El Pozo de Darbaza, también conocido como Puerta al Infierno, es una antigua prospección de gas ubicada en el desierto de Karakum, cerca de la pequeña aldea de Darbaza, en Turkmenistán. El desierto que ocupa el 70% del país es muy rico en petróleo y gas natural. Este pozo de 69 metros de diámetro, 30 metros de profundidad y una temperatura en su interior de 400 grados centígrados, se creó tras un accidente en 1971, durante unas obras de prospección de gas de geólogos soviéticos, quienes vieron cómo su equipo y sus tiendas eran tragados por la tierra. En realidad, habían descubierto una cueva subterránea llena de gas natural. Temiendo que el cráter ocasionara el escape de varios gases naturales peligrosos, el equipo decidió prenderle fuego. Estimaron que se extinguiría en algunos días, sin embargo, lleva medio siglo incendiado. Desde entonces, arde sin parar y brinda un espectáculo impresionante. Pese a que el Pozo de Darbaza no es obra de la naturaleza, se encuentra en una región de difícil acceso, por sus restricciones burocráticas para visitar la zona. Sin embargo, la Puerta del Infierno, como la gente lo llama, es una atracción turística que por la noche se muestra en todo su esplendor. De todas formas, el intenso calor que emana del cráter sólo permite aproximarse a sus bordes durante escasos minutos, hasta que la temperatura se vuelve insoportable. En mayo de 2015, el explorador canadiense George Kourounis se convirtió en la primera persona en descender con un traje térmico al fondo del Pozo de Darbaza. El hombre comprobó a través de muestras del suelo que existen organismos viviendo a más de 400 grados.